¿Qué es lo que peñitas? Bienvenidos a un vídeo más de Dragon Ball Z Tadokan Battle Bienvenidos a un vídeo más para el canal Y bueno chavales, después de el día improvisado de vacaciones que me tomé ayer Ya que, bueno, no funcionaba el internet en toda, toda, toda la zona donde vivo Pues hoy ya funciona bien, ya empezó a funcionar ayer por la noche Lo celebramos con un pequeño directito Hoy ya estamos a full con los vídeos y no podía ser en mejor momento Hoy hemos tenido una descarga de datos en la versión global La cual ya nos dice la hora exacta, aunque ya la teníamos en las news Pero para aquellos despistados ya nos da la fecha exacta de dónde, cómo y cuándo Vamos a poder sumonear por Broly y Goku Black Rosé Tendréis showcase más adelante, entre hoy, mañana, ¿vale? También tendréis por ahí algún que otro vídeo Estoy recomendando si tirar o no Y también nos han puesto las misiones de Wicked, ¿vale? Que son bastante, bastante importantes Porque creo que traen bastantes, bastantes, bastantes piedras Así que nada, vamos a darle un poquito de caña a todo esto Como siempre ya sabéis, chavales, que si os gustan este tipo de vídeos y demás No os olvidéis de dejar un pedazo de like Y sobre todo suscribiros al canal para más y más contenido de Dragon Ball Z Dokkan Battle Entonces, in-game no tenemos nada, ¿vale? Las oportunidades para tirar por los Papus Se está acabando menos de... bueno, menos no 34 horas para tirar el 3 más 1 Yo creo que ya después de ese 3 más 1 No creo que valga la pena tirar Así que en el caso de que queráis tirar Tirad lo antes posible, ¿vale? Además también, bueno, tenemos el 3 más 1 Ayer dieron piedras Así que si queréis tirar alguna que otra multi El momento... el momento es ahora, ¿vale, chavales? El momento es ahora El lunes ya no habrán descuentos de estos de multisummon gratuita Ya no habrán tickets Por lo tanto, darle cañita Si os habéis quedado sueltos con algún... con algún tiquecillo O alguna tontería así por el estilo Darle full de mango Vamos a hablar un poquito de la descarga de datos, chavales Que ni más ni menos, por lo que nos trae es al Papu Broly Y al Papu Goku Black Rosé, ¿vale? Eh, a ver... Ahora, los tenemos todos por aquí Eh... voy a hacer esto un pelín más pequeñito Solo por y para ahora Aunque, bueno, quizás... quizás me arrepiento de hacer esto Lo vamos a hacer así, ¿vale? Más que nada para que veáis la fecha La fecha está en CEST, ¿vale? La fecha es obviamente la misma fecha Que tenemos nosotros aquí en Europa, ¿vale? Como veis, a las 7 de la mañana Una hora un poco extraña, ¿vale? Una hora un poco extraña para dropear un banner Creo que nunca se ha dropeado un banner a esa hora Como veis, eh... De normal todo comienza a las 16 O comienza a las 22, ¿vale? A las 22 horas aquí en el juego, ¿vale? Aquí en la izquierda de vuestras pantallas y tal Eh... como veis, de normal todo comienza a las 16.00 O comienza, insisto, a las 22, ¿vale? A ver dónde tenemos los banners A ver dónde tenemos los banners del aniversario anunciados Eh... creo que no ponía fecha Ahí el problema Eh... sí, a las 22, ¿vale? Eh... como veis, un poco raro Y este es el primer banner que creo que dropean a las 21.00 Que para nosotros vuelve a ser a las 7 de la mañana, ¿vale? A las 7 de la mañana del lunes, día 27, ¿ok? Eh... un banner legendario sin más, ¿ok? Lo vamos a seguir chequeando y demás Entonces tenemos también por aquí nuevas misiones ¿Vale? Ahora ya sí que podemos quitar esto Para verlo full de mango Ahora sí que sí Tenemos por aquí misiones Que solo nos han puesto misiones daily, ¿vale? Tenemos misiones daily Que como veis, pues son estas de Golden Weekend, ¿vale? Estas misiones de Golden Weekend Que están bastante, bastante bien Eh... Elder Kais Como veis, vamos a poder pillar un total de 6 Elder Kais El tema de estas misiones Yo lo que quiero ver es un poquitín Eh... ¿Vale? Comienzan a las 2 de la madrugada, ¿vale? Del día 8 Es decir... Ah, esto... Vale, 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 vale Va por fines de semana totalmente diferentes Ok, ok, ok Porque esta misión que acabo de pillar Es para el fin de semana del día... Del día 8 hasta el 10, ¿vale? O sea que realmente un fin de semana Hemos ido a pillar el más lejano de todo Eh... Vamos a pillar esta también Entonces lo más seguro es que vayamos a tener Pues eso, ¿no? Elder Kais Esta del 8... Del 8 al 10 Perfecto Y... Vamos a ver... Eh... Vale, exacto Vamos a tener 3 fines de semana En las cuales vamos a poder pillar Una piedra por aquí Y 2 Elder Kais Creo que este premio de Elder Kais Venía también con otra piedra añadida Si no recuerdo mal Pero bueno Cada fin de semana Eh... Estas misiones no se repiten cada día Sino que son de fin de semana Nada más O sea que en total... Eh... Vamos a poder conseguir una piedra Eh... Viernes Eh... Vale, el 8 del 8 sería viernes Creo si no me equivoco No Sábado, domingo Y luego lunes Si no me equivoco No, el lunes... Para el lunes ya no llega No Sábado y domingo, ¿vale? Sábado y domingo Vamos a pillar una piedra Y vamos a pillar 2 Elder Kais Bastante, bastante frescos Por lo tanto Eso hacen un total de 6 piedrolas, ¿vale? Que tenemos ahí bien, bien, bien Risculánticas Y 6 Elder Kais dormidos Que bueno, siempre vienen bien, ¿vale? Siempre, siempre vienen bien Ya que subir personajes random Pues... Eh... Siempre es perfecto, ¿no? Vamos a continuar Tenemos por aquí el banner, ¿vale? Eh... No debería haber ningún cambio en el banner ¿Ok? Salvo en los no Featured Que en los no Featured Pues obviamente van a estar Todos los personajes más actualizados Deberíamos de tener, por ejemplo A Wins STR Deberíamos de tener también A Nappa LR Que son los últimos... Eh... He dicho Wins LR Eh... Deberíamos de tener A Wins STR, ¿vale? Y deberíamos de tener también Al Nappa AGL, ¿vale? Por lo tanto Eh... A partir de ahí Todos los personajes Que han salido Antes que Wins Y antes Que Nappa LR Todos los personajes Estarán añadidos Aquí, ¿vale? Estarán añadidos En este pool de personajes Y demás Un banner Que no está mal Pero... Uf, ¿vale? Eh... Un banner que no está mal Pero súper uf La verdad Acabamos de tener Eh... Un Weekend Banner Con Gowasu Que Gowasu yo creo que es Lo más potente Que podemos conseguir aquí Eh... Meh Luego tenemos por aquí A... O sea, realmente son buenos personajes ¿Vale? No, no... No me pilléis aquí No son malos personajes El banner no es malo del todo Pero son personajes Que creo que ya Lo tenemos casi todo el mundo ¿Vale? La gran atracción Aparte de obviamente Los LR Es aquí el Broly AGL Para aquellos que todavía No se han podido completar No han podido completar Lo que es El... El... Joder, ahora no me va a salir El Extreme Z Aria De Broly Chiquitín ¿Vale? Todo esto... Esto de aquí Eh... Con Broly AGL Lo vais a poder pasar Súper, súper easy ¿Vale? Vais a poder completarlo De una manera Súper, súper Mega easy Ya que es el líder Es un líder de Pure Saiyan Y lo podemos llevar Entonces Realmente aquí Pues nos ponen varios personajes Que podemos utilizar Para ese Extreme Z Aria Eh... Broly y... Goku Black Rosé Ok ¿Vale? Que no está más nada mal Ahora lo miraremos Más concretamente Pero Yo antes de hacer el vídeo De si tirar o no Chavales Pues os recomiendo No tirar ¿Vale? No veros tentados por esto Probad de tirarle una multi o dos En el caso que queráis Darle los respetos al banner Pero los millones de descargas Se come con patatas A esto Pero en plan Se los come con patatas En plan de Con patatas ¿Vale? Eh... Si que es verdad Que podríais tener la suerte De conseguir un personaje No Featured ¿Vale? Un LR no Featured Que podría ser el Goku Ultra Instinto Y eso haría que vuestra Summon Sea pues Infinitamente mejor Pero las probabilidades De eso Es de 0,03 Bla, bla, bla ¿Vale? Entonces es cuestión De muchísima suerte Si ya sacar un personaje Featured Es suerte ¿Vale? Que es un 0,8 Más o menos O un 0,0 Creo que en estos banners legendarios Es un 0,5 A ver 2, 4, 6, 8, 10, 12 Mira es un 0 Aún más pequeño No es ni 0,5 Es un 0,4 Pues los de fuera de banner Están a un 0,03 ¿Vale? Para que os hagáis una ligera idea De la suerte que hay que tener Para sacar lo que tú quieres De fuera de banner Entonces vamos a comenzar Hablando un poquitín De los personajes ¿Vale? Tenemos por aquí A Broly Un personaje líder De muy bosses Ki más 4 Ataque y voy a defensa Más 130% ¿Vale? No está nada mal No es el líder Que queremos de muy bosses ¿Vale? No lo es Luego A los super físicos Creo No, a los extreme físicos Ki más 4 Ataque y voy a defensa Más 100% Esto ya me gusta un poco más Para obviamente el battlefield Y todo ese rollo Luego Con el super ataque ¿Vale? Que se llama Surprise Attack Greyly Races Defense durante un turno Causa Colossal Damage Al enemigo Y Lowers Attack Está increíble ¿Vale? El super ataque Y luego el ultra super ataque Greyly Races Attack Y Defense durante un turno Que eso también está Bastante, bastante Increíble ¿Vale? Races de 50% Y 50% También aquí O sea que está bastante, bastante bien Eh... Y causa Mega Colossal Damage Al enemigo Pero como veis No hace el Lowers Attack Entonces Eh... En eventos difíciles Que no se le pueda bajar el ataque Vamos a intentar hacer siempre El ultra super ataque Pero en los eventos Pues quizás un pelín más difíciles Como puede ser el Super Battle Rock Quizás Nos viene bastante bien Tirar el super ataque Nada más Ojito con su pasiva ¿Vale? Porque diría que es el personaje Más divertido De todo el juego Ataque y defensa Más 15% Por cada esfera de ki Obtenida Más un adicional de ataque y defensa Más 5% Por cada esfera de ki Obtenida Si pillamos Dos o más Esferas físicas ¿Vale? Si pillamos orbes amarillas Eh... Ya luego contará la Rainbow Y lo que sea ¿Vale? Pero el personaje se va a estar dando Ataque y defensa Más 5% Y ki más 2 Por lo tanto Ultra super ataque ¿Vale? Luego tenemos que Eh... Si pillamos Dos o más esferas Azules o rojas Todos los aliados Van a tener Ataque más 39% ¿Vale? Por lo tanto es support Y si pillamos Dos esferas o más Eh... Tech o Int El personaje Es support De defensa ¿Vale? Defensa más 39% Que está muy pero que muy muy bien La verdad A mí personalmente me gusta Me gusta como funciona el personaje Además chavales También el personaje 100% chance de esquivar Si pillamos Siete esferas o más ¿Vale? Súper 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 canon Referente a la película En plan las siete esferas estas Que vamos a pillar en el mapa Son como las Dragon Balls Que hacen que Eh... Desaparezca Y se lo lleven A otro planeta Pues exactamente igual ¿Vale? Exactamente igual Y a mí personalmente Me gusta bastante ¿Qué pasa? Links horribles Brainiacs Solid support Cold judgment Big bad bosses Shocking speed Fear battle Y legendary power ¿Vale? Shocking speed es lo único Que vamos a poder tener por ahí ¿Vale? Con algún Broly Y esas cositas Pero luego ya está ¿Vale? Luego ya está Pero igualmente Está bastante bastante bien Personalmente creo que es un personaje Muy divertido de usar En el caso de que me toque Pues lo usaré bastante La verdad Ya que mi equipo favorito Es muy bosses Eh... Lo utilizaré bastante Ya que el personaje Me llama la atención Y luego tenemos por aquí Goku Black Rosé Un personaje que Tiene un daño Descomunal ¿Vale? Un personaje que tiene Un daño Increíblemente tocho Pero que no Es ni de lejos El mejor Goku Black Rosé Eh... Del juego O al menos para mí Líder de la categoría Future Ki más 4 Atacos de defensa Más 130 O los de streaming Ki más 4 Atacos de defensa Más 100% Luego Con el superataque Greyly Races Atac... O sea Greyly Races Defense Perdón Eh... Durante un turno Y causa Colossal Damage Al enemigo Y luego con el ultra superataque Greyly Races Defense Durante un turno Y causa Mega Colossal Damage Al enemigo ¿Vale? El personaje va a tener Una defensa decente Después de tirar superataque ¿Qué pasa? El personaje Ataque y defensa Más 66% Más una adicional de ataque Más 6% Por cada Por cada casilla ¿Vale? Por cada casilla De la redondita Que tenemos del Ki Por cada una que se suba ¿No? Además Eh... Sí Hasta un máximo De 120 Luego Ki más 2 Por cada final blow Que haga el personaje Es decir Si matamos a un personaje Se va a estar dando 2 de Ki Y recupera 6% De la vida Después de recibir Un ataque ¿Vale? Eso está bastante Bastante bien Entonces Eh... Lo bueno de este personaje Es que va a ser super fácil Hacer el 24 de Ki ¿Vale? ¿Por qué? Pues porque tenemos aquí Eh... Todos los personajes de... Bueno, todos los personajes De esto, ¿no? De... De... De la saga esta Que todos dan support De algún tipo de manera Por lo tanto Este personaje se va a volver Loquísimo En cuanto Aquí, ¿vale? Por lo tanto Vamos a hacer muy fácil El daño máximo Y el daño máximo Es muchos millones ¿Vale? Como rollo 6 o 7 millones El personaje realmente Sorprende muchísimo En cuanto... En cuanto a castañazos Que mete y demás Pero, 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 pero Creo que en el 99,999999% De las ocasiones De eventos Y demás El mejor personaje A llevar De Goku Black Rosé Es el Extreme Z Awakened AGL ¿Vale? Entonces el personaje está muy bien Está muy guapo Hace cositas así Muy curiosas Pero no creo Que insisto Que sea el mejor Goku Black Rosé De... De la fauna, ¿no? De la fauna De Dokkan Battle Luego además El personaje tiene un Active Skill Que es simplemente Pues una, una rabia ¿Vale? Si tenemos 66% o menos De la vida A partir del sexto turno Vamos a poder activarla Y nada Simplemente nos transformamos En forma gigante No recibimos nada de daño Y eso Y empezamos a repartir Ahí pa, 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 pa Como un... Vamos Nos volvemos loquísimos Lo tenemos por aquí El arte la verdad Que está bastante, bastante guapo Ki más uno Por cada esfera de ki obtenida Y ataque efectivo Contra todos los tipos ¿Vale? O sea, está muy, 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 muy Chetado Pero tampoco está tan chetado Ya os fijaréis que... No, tampoco está tan, tan, tan heavy Así que nada chavales Con esto Nos vamos a retirar Espero y deseo que os haya gustado el vídeo Hoy se viene bastante, bastante chicha Para recuperar el día Que tuvimos ayer Así que nada Estar al loro del canal Espero que os haya gustado el vídeo Si así ya sabéis dejar un pedazo de like To flama Si sois nuevos por aquí Este es más que invitaos A suscribiros al canal Y nos vemos dentro de un ratito Con más vídeos de Dragon Ball Z Dokkan Battle Y Dragon Ball Legends ¡Ay!